Me despierto con un motivo Caminar junto a ti He decidido vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre En ti, tú eres mi fuente Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi identidad Vida, tú me das Vida, tú me das Tú me guías en cada paso Suficiente es tu amor No existe mejor decisión Que darte mi vida, Señor Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi identidad Vida, tú me das Vida, tú me das Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más